Comenzamos ya nuestro cuarto y último bloque. El pasado 2 de octubre fue el día del encargado de edificios. El día que se conmemora precisamente del trabajador que pertenece al gremio de escuteriales. Todos los años se realiza una misa, esto también se realizó este año, y fue allí en el predio, el hermoso predio que tienen allí en camino a Villaposa. Compartimos ese momento y dialogamos con el secretario general de la entidad, Hugo Fernández. Esto nos dice. Bueno, queremos agradecerles a la gente de Vida Sindical por acompañarnos en este evento más, que es, hemos celebrado la misa en memoria de los compañeros que ya no están, compañeros del Suter y Córdoba que han viajado a la vida eterna. Y bueno, nos aprestamos a celebrar nuestro día. Hoy disfrutaremos de un almuerzo luego de la misa. Y los invitamos a todos ustedes para el día 13. El día 13, el sábado 13 a las 21 horas, en este mismo salón, estaremos festejando el Día del Trabajador de Edificios junto a toda la familia del Suter y Córdoba. Así que los esperamos a todos. Pueden todavía pasar a retirar sus invitaciones en la sede gremial de Velesarfil 793 en el horario de 9 a 17 horas. Los esperamos y un abrazo grande para todos. Si ustedes me permiten, les quiero agradecer a Dios, fuente de toda razón y justicia, porque nos ha permitido y nos ha llenado el camino para que podamos tener una casa nueva. Le doy inmensa gracia en nombre de todos nosotros, a nuestro Señor, por habernos acompañado siempre en todos los emprendimientos que hemos iniciado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, que sea esto un motivo para que siempre mantengamos la unidad, porque solamente de esta manera podemos salir adelante y podemos sacar este país del desgraciado momento que estamos viviendo, unidos y trabajando todos juntos. Muchísimas gracias. Compartimos con la gente de Luz y Fuerza Regional un momento muy especial, la entrega de certificados y una tecnicatura que había realizado la entidad sindical para los afiliados, que quisieran, por supuesto, compartir este momento y tener esta tecnicatura. Allí estuvimos y dialogamos con el secretario general de la entidad, Máximo Brizuela, que esto nos recibió. Bueno, un día muy importante. Hoy 57 egresados de esta tecnicatura superior del mercado eléctrico nos da la tranquilidad de que el camino que hemos emprendido como Consejo Electivo, dándole la capacitación a nuestros compañeros, dando esta herramienta fundamental para que ellos se puedan devolver en su tarea diaria con mayor comodidad. Así que hoy es un día de festejo y también de felicitaciones a los compañeros por el sacrificio que han hecho durante todo el año y la felicitación y el agradecimiento a la familia de cada uno de los compañeros que lo ha apoyado durante estos dos años y medio para que termine esta tecnicatura. Así que feliz por llegar este día. Las felicitaciones a todos estos chicos, a estos compañeros que han podido recibirse, realmente el esfuerzo que realizaron y realmente felicitar a toda la familia que acompañó estos dos años y medio para que hoy lo que ellos soñaron sea una realidad. Técnicos y realmente preparándose para lo que viene, para la tecnología de avanzada y por supuesto a seguir. Ahora, hoy ya se anunció la tecnicatura en energía renovable, esto le va a caer muy bien a la provincia, a la propia empresa y lo que siempre decimos nosotros, capacitar y estar a la altura de las circunstancias para lo que se viene y mantener nuestra fuente laboral y el futuro de nuestra familia. Bueno, en nombre del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, por supuesto felicitar a los 57 compañeros que han obtenido el título y por supuesto que es una tarea digna de seguir acompañando a estos compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza Regional, porque creo que es lo que nos enorgullece y que nos compromete. Por eso nosotros, por supuesto que es digno de seguir esto que han iniciado desde hace tantos años los compañeros del Sindicato Regional y por supuesto que nosotros también estamos en los proyectos de poder hacer lo que ellos han iniciado hace tantos años. Así que las felicitaciones para todos los compañeros egresados y por supuesto para esta comisión directiva que conduce el compañero Máximo Brizuela. Queridos amigos de Vida Sindical, hoy estoy acá en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza acompañando a la Organización Sindical, a la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de la República Argentina en la entrega de los 57 diplomas a los primeros estudiantes de la Tecnicatura en Energías Renovables que hoy han concluido su formación. Acompañando también en mi rol de Ministro de Trabajo al esfuerzo que ha hecho el Estado a través del Ministerio de Educación que ha acompañado esta Tecnicatura, lo que sin duda es un verdadero orgullo donde trabajadores, sindicatos y Estado se juntan, se unen para que Educación y Trabajo, el binomio fundamental para el progreso de nuestra sociedad, tenga la posibilidad de darle a nuestra gente la oportunidad de alcanzar logros, de mejorar, de progresar, de desarrollarse individualmente, de desarrollar a sus familias y por supuesto de apostar a alcanzar la justicia social que es el compromiso que tenemos todos en nuestra provincia, Estado, sindicatos y trabajadores. Felicito nuevamente al Cirelif, a la Federación, por supuesto al Ministerio de Educación de la provincia y a los 57 compañeros trabajadores que hoy han recibido su diploma. Muchas gracias. La gente de Sibialco, el gremio que nuclea a los trabajadores viales de la provincia de Córdoba, estuvieron también con su memoria y balance, algo que indudablemente todas las entidades sindicales realizan año a año. Allí dialogamos con el secretario general de la entidad, Guillermo Vargas, y se refería precisamente a este evento de esta manera. Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá en el Sindicato Vial Córdoba, en nuestra sede. El motivo de esta reunión es la Asamblea Anual de Memoria y Balance. Es una asamblea que, como todos los sindicatos, es importante la participación de los afiliados por cuanto en dichas reuniones la gente se puede dar, toma conocimiento todos los ingresos y los ingresos que tienen cada uno de los sindicatos, en qué se gasta, en qué se invierte, todos los aportes que mensualmente hacen cada uno de ellos. En nuestro caso, tenemos jubilados y activos afiliados al sindicato, algo que es muy importante por cuanto la vida del jubilado, del pensionado, es la continuidad del trabajador en actividad. Así que, bueno, está llegando la gente para dar comienzo brevemente a la Asamblea. Así que, bueno, muy agradecido por la presencia de usted y de todos los compañeros de esta noche. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo toda la información sindical que teníamos prevista. Indudablemente, toda esta información tiene que ver con el desarrollo de las actividades que tienen las entidades sindicales y que diariamente nos convocan para que usted las vea reflejadas en estos 60 minutos. Pero en nuestra página en internet, vidasindical.com, puede diariamente tener información y noticias sobre los acontecimientos sindicales de nuestra provincia y del país todo. Noticias, indudablemente, por estos días están reflejando la pérdida de trabajo, la falta del mismo y muchas veces cierre de fuentes de trabajo que al mundo laboral le hacen mucho daño. Esperemos que se recomponga, que estamos deseosos todos de que esto suceda y que no continúe en este deambular del hombre buscando solucionar un problema para llevar el pan a su casa. Recuérdelo que todos tenemos, indudablemente, esto presente. Y desde este espacio, auguramos lo mejor para quienes se están conduciendo a nuestro país para que nos lleven a ese puerto que nosotros necesitamos. Los trabajadores necesitan trabajo. Que ese trabajo sea dignamente pagado y que, por supuesto, nuestro país tenga los elementos necesarios para podernos llevar al encuentro del mismo. Ojalá que así, en esta conducción, lo puedan hacer para que salgamos de este brete en donde estamos metidos y que nadie quiera estar. Indudablemente queremos que el gobierno culmine precisamente otorgándonos estos beneficios a los trabajadores. totalmente seguros de que así puede ser que hay ganas de trabajar. La política siempre nos lleva por espacios diferentes, pero que tenemos que tener presente que no somos números. No somos 20, ni 10, ni 15. El porcentaje no importa. Uno solo vale mucho. Una pérdida de trabajo es una familia que se cae. Entonces, cuando hay muchas más, son muchas familias más. Y en este momento estamos perdiendo muchos puestos de trabajo. Se están cerrando muchas fuentes de trabajo. Y están quedando afuera muchas personas que antes podían, de alguna manera u otra, ilusionarse con su trabajo a realizar una vida digna y hoy tal vez no lo puedan hacer. Hasta el sábado que viene. Y Dios así lo quiere. ¡Gracias!